Hey que pasa gente soy Dak y estamos en un nuevo video de GTA Online y esta vez se trata de un truco para conseguir dinero y reputación más fácilmente y rápidamente sobre todo que bueno la verdad espero que os guste porque no lo he visto por Youtube y bueno es muy fácil, simplemente tenemos que irnos online y nos a actividades actividades y básicamente creadas por Rockstar y una vez en misiones buscamos la que se llama cotizado estas misiones vale, osea por esta mision nos van a dar unos 18.000$ cada vez que lo hagamos y si no me equivoco 1.700$ de reputación se trata de un truco la verdad no lo he visto por, como os digo por ningún canal de Youtube y básicamente es que es un bug porque te van a dar todo el rato todo el rato lo mismo vale, no te van a quitar, como veis ahí en las opciones no tenéis que, osea no tenéis que tocar nada simplemente ponéis lo difícil y ya está y empecéis la misión vale, os voy a decir también lo que tenéis que hacer para hacerla más rápidamente simplemente tenéis que matar a este tío que como veis que os mata al principio y cargaros desde lejos a los tíos que hay ahí abajo porque desde lejos pues bueno como estáis viendo porque al disparar no se cubren y pues os va a hacer mucho más fácilmente vale, como veis los tíos que hay abajo que están cubiertos son como los que estaban detrás de las furgonetas y los que están pues ahí hay dos detrás de una caja y otro detrás de una furgoneta y nada, tras esto pues nada, simplemente cogéis el coche este que hay aquí abajo y os vais rápidamente hacia la ensanada esa, como se llame eso y nada, una vez aquí ya simplemente tendréis que esperar al cargo Bob que llegue y una vez que llegue cogeréis el cargo Bob y eso y tendréis que os pedir que os hagáis con un contenedor, lo cogeréis y iréis hasta él y ya está y no tenéis que hacer nada más como veis ahí hay algunas veces que os vienen enemigos y os dispararán también los enemigos desde otras zonas de la montaña esa si queréis los podéis matar y os dará más reputación, os da 25 porque a uno que lo matáis si matáis ahí unos cuantos pues bueno, a lo mejor os hacéis unos 500 puntitos pero bueno, eso ya como veáis vosotros porque obviamente os va a llevar más tiempo y pues nada, como veis no hace falta matarlo, simplemente os van a disparar os dejarán un poco el helicóptero así con humo pero como veis es que es muy fácil, o sea vais, lo cogeis y la distancia es cortísima y mira, o sea 18.000 pavos por prácticamente cuánto dura, o sea 2-3 minutos, yo lo he puesto a cámara rápida ¿vale? para que os haga menos pesado pero es que no dura nada, como veis aquí lo vuelvo a hacer y lo único que tenéis que hacer es iros a modo libre y otra vez lo mismo, o sea es otra vez lo mismo, iros a estar, actividades y buscáis lo que os he dicho que está creada por Rockstar en misiones y cotizado y ya está, y todo el rato eso lo hacéis una y otra vez y son, lo que os digo, o sea 18.000 dólares cada 5 minutos y tal y 1.700 de reputación, que la verdad que ahora se echan falta ¿no? el dinero con los nuevos coches y os podéis comprar las cosas y tal y os digo yo que estando así una media hora habré estado, me saco bastante pasta, o sea me saco casi 200.000 y he subido unos 2 niveles o así, o sea sirve bastante os lo digo en serio y bueno espero que os guste sobre todo porque es que todas las misiones que vais a hacer ¿vale? o sea puede que haya misiones que os den bastante pero nada más, o sea cuando las hagáis, aunque las hagáis como estoy haciendo yo os van a dar la mitad y por eso ¿no? sin embargo esta misión no se que pasa, que se buguea y os deja sin embargo no se bueno aquí como veis la estoy volviendo a hacer para simplemente pues para que veáis que es verdad ¿vale? que la volvéis a hacer y tal y no pasa nada, o sea os vuelven a dar todo lo mismo, como veis hago los pasos que os he dicho antes mata al primero que tenéis ahí abajo con un coche y tal, los que están ahí, cojo el coche y nada rápidamente otra vez a la ensonada esa y ya está, o sea es muy sencillo la verdad espero que lo valoréis porque no se, como os entero la verdad la gente de este truco seguramente a lo mejor lo empiezan a subir y nada espero que os sirva bastante la verdad, que no he visto ningún truco así porque la verdad es que ahora mismo todos los trucos son que si pasas los coches de campaña o no se que que si Playstation Store cierras sesión, luego te vas a no se que, o sea es un follón y como veis con esto es que es sencillísimo, o sea no se tarda nada y la verdad es que es muy 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 útil y eso entonces nada, que votar el vídeo, comentar que os ha parecido, si os resulta útil y tal y si queréis más trucos y más curiosidades de GTA V pues suscribiros y nos vemos en otro vídeo, adiós ¿Copie? Ah